La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Uga hicieron el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo Femenino, entre todas fortaleciendo tejidos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de septiembre. Fortalecer los liderazgos a las mujeres en el empoderamiento político, el conocimiento en el marco legal de sus derechos, desarrollar habilidades tecnológicas y de redes y que con todo esto puedan empoderarse para dar continuidad al trabajo que vienen realizando como lideresas en sus territorios. Esta escuela hace parte de la CAME, donde se incluyen módulos como fortalecimiento del ser y del cuidado, autoconcepto y familia para lideresas, proyecto de vida, habilidades comunicativas, económicas, entre otras. Creemos que es muy importante estos espacios que nos están brindando para empoderar a las mujeres, porque tenemos que hacer un relevo generacional, porque ya las niñas que están haciendo partícipes de estos temas deben conocer más y sobre la ley, que es lo más importante. Las mujeres que estén interesadas podrán inscribirse a través de la línea telefónica 318-606-4568 o dirigirse a la Casa de Mujeres Empoderadas del municipio de Buga en la calle 17, número 1358.